Su presencia en diversos actos públicos y medios de comunicación, junto a su hermano Roberto, también muerto a causa del SIDA, fue una constante en su prédica por un trato no discriminatorio para las relaciones entre un mismo sexo. Recluido en su domicilio en la etapa terminal de su enfermedad, Jauregui dejó de existir ayer a la noche a los 38 años de edad. En su último adiós, así fue despedido por sus amigos y compañeros de militancia. Siempre teñido de generosidad, fue una persona que pensaba muy poco en sí mismo, siempre pensaba mucho en los demás y en quienes sufrían por discriminación, sobre todo. ¿Cómo fueron sus últimos días? ¿Vos lo acompañaste? No, ella sabía que estaba infectado de hace ya como 10 años casi, digamos, o sea que era muy consciente de lo que estaba viviendo y que era lo que pasaba a su alrededor y todo, digamos. ¿Se puede decir que la tarea de él queda inconclusa o hay gente todavía dispuesta a seguir adelante de su camino?